La violencia de género Controla con quien has quedado, te aísla de tu familia y amistades, es violencia de género. Pide ayuda. Acabar con la violencia de género es posible. Depende de mí. Depende de ti. Nuestro equipo toma partido contra la violencia machista. Nuestro equipo toma partido contra la violencia de género, te aísla de tu familia y amistades, es violencia de género. Nuestro equipo toma partido contra la violencia de género.